Comenzamos, me está acompañando NUMS Si amor, parece que casi Oliver Kenji y NUMS vamos a comentar los matchs entre Joe y Zorro Yo comienzo con el campeo de los dos personajes durisimos Me gusta el short shot, el short shot es para pasar y pasear esos molestos pillos Me quedé cargado hace tiempo, pero Joe una vez que se asusta con esa vaina, puede saber que no lo va a lanzar a la lucha No hizo un puniciente tan largo como pensé, pero Joe mantiene su ventaja Muy buen uso de save, me está gustando eso Pero Joe ha practicado bastante contra una Samu Mejón de la de Zorro Que es la de Oliver Kenji, ¿aló? Pero ahí está Ah, el hecho Muy buen, muy buen intento Pero Joe nuevamente aprovecha el de Zorro Para comenzarlo en el piso, pero no me mueve, pero bueno ¡Uff! Joe no se deja escardear fácilmente Y ese misil le da en la JETA Y ese misil le da en la JETA Esa es la cosa, con Joe hay que a veces girar con jet ¡Muy bueno! 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 Aún Joe tiene ventaja Joe Tal vez la ventaja Joe es complicado Que no te das cuenta Pero... Está... Como ya él está andando Es difícil... Se llama... Frustrarlo ¡Nor gut! Si bien no es el más paciente O en menos el más paciente E… Eso es... El charge h dramática a cierta carga lo hay paseando Y susäntes... Al igual que Up ife los va a pasar Siento que yo deregre a esperar más Antes del lanzarse hst ¡Muy bueno aceler SS! que no sé que lo podían estar guiando normalmente la está aplicando por el cielo o sea, hay más tono que cool y muy nifty esa es la cosa Joe ya no se fruta por matarte porcentajes bajos tienes toda tu tira hasta que te mueras daño hasta que te la diges muy buena pero eso no va a matar a Pikachu Pikachu es liriano pero no tan llano muy buen daño hasta que estoy siguiendo la misma opción aunque yo hasta allí esto es tu es algo que parece que lo que es que Kappu es que Kappu también es un agua solo, es que Kappu también es un agua random shade go boom muy bueno si no Lo que la gente no sabe es que la hardbox de Pikachu crece bastante en el juego Uy, no lo dejó aportar el piso, así que... ¡Oh! ¡Se suicida Joe! Cuando era el primer juego... Perfecto, yo voy a jugar allá. Ponga alguien a jugar aquí, a comentar. Esa bomba, tú estabas ahí y yo estaba muerto. No se preocupen, alguien tomará el relevo aquí. Definitivamente, no voy a hacer, así que es cuestión de paciencia. Una mañada calo, una mañada rollo, una mañada rollo, una mañada rollo, una mañada rollo. César, ¿comenzas aquí? ¿Están iniciando la grabación? Ya, ya está grabado, está grabando. Ok... ¡Diga bien, zorro y yo! Si bien, Game 1 para Zorro. Sí, yo con Pikachu, con Sway y su respeta, te va a querer ser muy útil. Hay unas de Pikachu, como siempre. Correcto. Bueno, es el macho. Por supuesto, es para Pikachu, es difícil le ganar a macho que es para él. Pero sin embargo... Sin embargo... Sin embargo... Si Sam creo que no... No se lo va a dejar más. No se lo va a dejar más. Tiene sus herramientas. Tiene sus herramientas. No voy a dejar tan fácil. Bueno, es chica. El top también fue bueno. Pasando... Demasiado. Vale, fíjate que hizo, aprovechándose de eso. Mira, fue una partita parejita, 45, 59, 63. No sé. Uy. Eh, la recortada es que se fuera. No. No va a peligrar. Puede ser. Ok. Dale. Bueno, ahí se va a poder acelerar. Buscar a Samu de afuera, la estrecha va a tocar. Por las pistas. Entonces, tú crees que le vas a pegar y te dejas que le pegas. Le pegas a la bombita, a la mini-Samu. O a la falla. O sea, es una cosa que pasa mucho. Sí. Incluso si topitas. Incluso si topitas. Una cosa que me aparento es que tú no lo vayas a buscar. Sí. Y bueno, ahí se va a poder acelerar la factura. Piracenis, normalmente, por ejemplo, en escenarios. Sí. Es raro. Es raro que te encuentras aquí. Me parece raro. Porque no le toco un poco. Bueno, más o menos. Lo que te permite acceder a la plataforma. Y bueno, se lleva el primer juego. Contra-Samu no lo veo tan... tan moli, eh. Que... Estamos un poquito sin más y cuento. Y cada uno saca su ventaja. Sí. O sea, puede ser, puede ser, no. No, es un más pesita. Pero contra-Samu, creo que... Ah, puede parir para... Sí, exacto. Para matar a un personaje que tenía que cruzar. No es pesado, así que tampoco es que haya peor. Va a que ir a hacer un tipo de Samu. Se lleva el stop. Eh... 2 a 2. Yo sacando ventaja en el equipo otra vez. Está todo muy agresivo. Sí. No. No es Pikachu. Estos compito... No, eh... Pero también tienes no son. Tú estás jugando bastante al usual. Eh... No suele ser normal, decirlo. Un poquito... Pelear de esta manera. Ok. Pero bueno... Ok. ¿Qué campeón crees tú que sea superior? Bueno, a ver... No pensaría que... Le saco un poco de... Pero aquí le parece que Pikachu tiene el... 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 La cosa es que lo combina con que es chiquito. Sí. Y eso emputa muchísimo. Yo también creo que siempre... De antemano. Es super... La matchup es complicada. Para que... Para que se les pueda ganar tiene que... Cometer muchos errores Pikachu o que... Para nada. O saberla jugar. Es correcto. O sea, van a aprovecharse de la capacidad ofensiva para quitarle esto antes. Sí. Pero ahí poco a poco va recuperando. Mi intento de... Quinto, treinta y coger la primera. ¿Eh? ¿Lo queda? Sí. No era mala idea. Sí. Roleo ahí como que tratando tal vez de... De... De enganchar en el traguero. La ventaja de Samu tiene todo un problema. Tiene más fastidia para matar a veces. Porque es que es que es un día. Samu no tiene problemas para matar a veces. Ya la cosa esperamos. Sí. Creo que si Samu no tiene para matar. Pero creo que sin fastidia... Ay, eso sí. Es un poco castigado. A ver... Un poquito de nervios por allí. Un poquito de nervios por allí. Eso que pasa. Y el concierto, siento que te impasas a tu personaje pesadísimo. Ay, bueno. Él dijo nada. Lo agarre el throw. Claro que no. Ja, ja, ja. Muy mal. Está bien. No, eso. Y lo peor es que con ese rage... Ay, ya. Con ese rage un throw podía significar el stock y darle una tremenda ventaja. Va a tener un poquito más difícil hacer el... Ah, bueno. Ok. Compensa por ti bien. Tú le toca uno. Solo teniendo un fin de ventaja por un cierto. Le doy full a Zorro. Porque si gana Zorro significa que no todos los juguetes para yo. De cuáles ganancias. Ah, tú sigues liba a ver. Ah. Tú sigues liba a ver. Sí, sigues liba a ver. Así que... Porfa Zorro gana. Vamos. No puede. Alguna de tus zorradas. Yeah. Yo siento que la ventaja tiene un par de show por ser un veterano. Es correcto. No, no. Zorro también es veterano. Ah, bueno. Realmente no es eso. Realmente es que... Aquí, bueno. Zorro está escogiendo jugar más agresivo. Pero... Zorro tiene como que buscar... Pescar esos errores. Exacto. Ese tipo de cuestiones. Y Pikachu tiene... O sea, como que tiene todo full full of form. Mira, o sea. Y ese tipo de cosas. O sea, Zorro de repente está jugando Super Sick. Y de repente lanza alguna de sus... De sus mamadas. Super... O un save. Que no le funciona. Y bueno. Lo castigan y mueren. Buscarle... A perdonar a Pikachu. Es jodido. Ok. Ok. Exacto. ¿Por qué tú harías eso? Porque tú querías hacerle a unir a Pikachu. Exacto. Ay, lo que requieres un calmo. Uy. Ok. Sí. No va mal. Requieres mucha calma en esa situación. No, no sé. Porque... Cuando el enemigo te viene así en la orilla. Márico. Buscar atacando. Buscar volver desesperadamente a la stage. Puede ser como que fatal. Y bueno. Ahí se dio. Uy. Llegamos. 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 Al dos ahora. Ahí se mete. Así es. Dos a cero, por cierto. La ventaja que llegó un interesante. Muy bueno. Eh... Pero tú te has dicho que dos a cero para vosotros somos. Sí, sí, sí. Ah, me equivoco. Sí, no. Ok. Bueno. Pequeño error. Ajá. Sí, es bastante fácil. Yo pensé que perdería. Vaya. Eh... Vamos a ver cómo sale. A ver. Si solo acerco. Vámonos. Sí. No, no. Sí. Bueno. Con aquí... Tienes que... Querer sufrir. O tener mucho experiencia con la parte. O sea, por lo menos... Y le va mejor. Por lo menos a... Eh... Oliver le juega... Va a usar a... A Joe. A ver si él sabe lo único que... Sí. Puede ganar. Puede ganar. Pero Mariko tiene experiencia con la parte. Perdón a todos. O sea. O sea. Eso significa que uno de los protagonistas es muy buen en teoría. Pero... Sacarle el potencia es muy difícil. Es un protagonista que puedes verlo perdiendo. Es hacer un buen buen. Coño. Sí. Sí. Pero sin embargo. Sacarle el potencia no lo tanto. O sea. Masterizarlo. No lo es bueno. Tiene que ser un buen jugador ya. Qué verdad. O sea. A nivel mundial hay muchas personas que lo usan. Algo. ¡Ay! No, no mata. Pero Dios. Sí. Pero fue bueno. Sí. Pero fue bonito, sí. Eh. Sacando los clips para Twitter. Es correcto. No, o sea. No. Eh. 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 No. Tiene que ser eso. No. No. No, no. No. No, no. Eh, ¿cómo se llueve? Está diciendo que tiene el shock... ...anqueando... ¡Uy! Esa es una cosa que mata bastante... ...pero no le sigue así. ¿Qué no mata? Bueno, mata, ¿sabes? Haciendo un cual indicado por cierto. Eh, con lo cual. Ya Zorro sabe que intentar el grave en esa situación... Es peligrosísimo. Tiene su tasa. No, ojo, también es peligroso. También es peligroso, o sea... He hecho todo lo contrario, hay que pensarla. En esa situación, hay que pensarla mucho para ver cómo sales de la orilla que usted le está cortando. Claro, claro. Bueno, 90 al 16 yo puedo ganar. Sí, vale. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Uy. Ok, no mata. Me parece como vale ir, puedo ser bastante letal. Exacto. Bien. Vale. Lo pego. Hele. Se siente mucho mucho. Sí, os healtad. Se ve. Sí, yo. No te voy a jugar. Igual puede haber sido mal Sí, o sea... Ay, este va a que... Mejores... Una poco a poco Uy, yo pienso que... No he podido ver a... Uy, este... Zorro... Podría buscar mantener más detalles, claro Justamente, en esta macho a Pikachu le conviene demasiado... Ser ofensivo Está muy bien... Pero Zorro se ha avanzado la mitad del juego con el Estrello De la mitad que... También porque Pikachu no lo deja volver Y... Sí, pero es que... En esos casos... O sea... Es verdad... Tiene toda la lógica del mundo que te la ha pasado con el Estrello Pero tendrías que llevar la ventaja La ventaja en los Estrello Cuidar esas equivocaciones... O que ven Zorro siendo paciente ¿Por qué? ¿Estás sentiendo Jelper? ¿Cómo? Está bien... Está con calma... Pero le falta... Ah, otra vez ese grab que le cuesta... Nadio... Si que era... Bueno... Primer game para Joe... ¡Pikachu win! Vale... ¿Cómo está bien? O sea... Pikachu... Si es que te va a sacar... Te va a violar... Pero tú llevas la ventaja... Tienes que llevar la ventaja... Tienes que darnos de cómo está... Y eso que... No puedes hacer poder por ese bicho... Te imagino que por eso... El Zorro lo está buscando... Tanto... Pero no... Te quiere como que... Al día rápido... Puedes intentarlo... Pero yo creo que... El problema que está teniendo Zorro... Para concretar las cosas... Es... Utilizar vainas poco... Claro... O sea... Es... Ese... Ese grab... Ya deberías... Ya deberías saber que funciona... Esa... Esas opciones... O sea... Esas opciones que está lanzando... Si... Exacto... Que Pikachu simplemente... No ir por el... No ir por el... Directo... Contra un personaje como Pikachu... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No vas a castigarle nada... Muy agresivo... Si, si... No... ¿Cómo puede ser? ¿No será? Si, si... Creo que lo perdió temprano... Se hubiera recuperado... Eso... O... Directamente no lo usó... Wow... Había sido muy raro... Pero bueno... Ya se verá... En detalles... Wow... Comienzo muy agresivo... ¡Ay! No puede ser... Ok... Se tenía falta esta vez... Por recuperar... Pero... Wow... Se está dejando respirar... Es que le comienes mucho... Sí... Exacto... Es un picho... Que vuelvo agresivo... Porque... Es Pikachu... Es Pikachu... Es Pikachu... Ya Zorro está... Ya Zorro está... Ya Zorro está repotiente... Sí, sí... Ya dice... No es como que... Con eso... Puede estar pronunciado... Pero... Pero... Todo es cacharros de fuera... Eso... Es un sal... Ahí... Voy a hacerle algo... La Pikachu... No es precisamente fácil... Oye... Oye... Están... El trueno... Sus aire son buenos... No, no... No es hacerle... O sea... Lo único que veo que puedo hacer... Es que... Uy... Ah... Y el dash fue bueno... ¿Veis? Eh... El mate... Es un poco... Es un poco... Es un poco... Es un poco... Uy... Fíjate... Otra cosa... Vamos... Si no ha hecho... No ha cargado... No he escuchado... Si... No ha cargado la bola... O... Ok... Fíjate... Se trata de ganar ese Neutron... Lo sacas... Y cargas eso... Para matar... Si... Bueno... Es la parte... Es la parte... Es la parte teórica... Por supuesto... Otra historia... Otra historia... Otra historia... No es fácil... Oye... Pero... Es lo que deberías hacer... O sea... Deberías intentar... Exacto... O sea... Lo que deberías intentar... Lo tengo que hacer de favor... A ver... Y la... Sí... Te vas a poder... Ok... Te vas a poner... De ser... Puedes poner un espacio rápido... Te vas a recuperar... Sí... Muchas veces... Lo que también le pasa a uno... Que puede ser este tipo de persona... es que uno de esos se emociona y quiere como que atacar de manos o sea, haces mucho que quieres atacar, haces un poco de socorro y o menos y o no los tienen lo suficientemente polio o si no te sale menos o quieres hacer una cosa que en realidad no puedes, por más que ser tan tierno no puedes hacer y bueno, al final el enemigo que pega 8000 viene y eres lidiado y no te puede hacer Ah, viene con el socorro, la fe que se mantiene y el paso un poco de escenario es muy peligroso, el tramo siempre es muy físico por cierto y hasta el contrario, muy peligroso es que a veces le suele costar a matar pero es como a veces y a otras veces está bien y te hace lo que le pasó al porcino sorda en la primera escuela matamos muy temprano o matamos muy temprano muy bien Ok bien, castigo por supuesto que el parry fue accidental pero Pero solo debemos entender que hay que grabar un rap. Ahora es un King Kong. Ok, para hacer pacientemente. ¡Uy, este va! ¡Qué bien! Se dio cuenta de que no haces veces a lo mejor así. ¡Eso, eso! Esto es lo que va a final. Atacándolo. Sí, a poco, a poco. Este va a poco, pero claro, hay que jugarle, por cierto. Esto parece que no, ¿verdad? ¡Ah! Vale, vale, vale. Dos a dos. Game fight. Bueno, no hay cambio de personaje. No, vale. Tenemos iguales. Pero sabes que con todo King Kong, no tiene diferencia para ti. No está tan mal, tan horrible. Sí, exacto. Pero sabes que yo la ganaría. Sí, sí, sí. Yo la ganaría, sí. O sea, antes que Samu, yo la ganaría. Yo la ganaría. En paro también, porque... Al menos yo he visto más tiempo jugar a un King Kong que Samu. No sabía ni que jugaba Samu. Sí, sí, lo tenía secundario para la máquina. Sí, fue un complemento. Sí, es correcto. Es bastante buen complemento. Pero... Más que parejado. Sí, ya... Esa es la primera. Esa es la primera. Esa es la primera. Esa es la primera. Ok. Luego cinco. No hay oportunidad de cometer errores. Esa última chance de chutar en Cluster. Así que... Sí, sí. Esa es la primera. De los tres últimas de contestas. Algunos de los dos. Nunca le pegas. Exacto. Es muy difícil. Nunca le pegas. No le pegas. Y es una gran ayuda. En este juego, este tipo de cosas es súper importante. Solo tratando de pescar el garaje. Tentando ahí... Cuatro. No seguir nada más. Uy. O sea, todo es... Te imagino que lo que quiso buscar fue, no sé, tal vez... Sí, un recuperado posiblemente. Tal vez. Porque, de hecho, el Logos Smash específicamente ahí no muría muy bien eso. Ni siquiera. Pues, claro. Sí, sí. Ni para nada, no sé. Y tal vez... Creo que ni siquiera el Rao lo cumplía. Te lo imagino porque es un poco de una mierda así. Sí, porque... Porque uno Pikachu chiquito y el rol de... Y el... Y el... Y el... Y el López. Saluso. Llegamos muy poco a... Es Harry Potter, sí. Ok. Sí, pero veo que lo decía. A ver, Pikachu... Ok. El grab. Sabo y cambio... Oh, no. Muy bien. Qué me informaste. Sí, sí, sí. El casting at the time es súper unsafe. Sí. Genial. Mis frías y mix son bastante buenos. ¿Vale? Un jab. Un jab. Es el año porque era para pagar. Sí, o sea... Es el año. Sarro agradece cada... Cada uno, cada decimal que está sacando ahí. Ay, Sarro es genial. O sea... Uy, buenísimo, güey. Está muy pesada. Le conviene ir poco a poco. Ah... Bueno, pues... Esta vez... Sí, sí. Está bien. Vamos a tener la ventaja del porcentaje. Sí. Ahora aquí... Hay que mantenerse iguales por mucho tiempo. Qué arriesgado. Exactamente. Qué arriesgado bajar ahí... Con cero por ciento. Eso es... Buscar lo que nos haya perdido. Sí. Es el tipo de cosas que no quieres que te pasen. Sí. Y que por ahí... Muy bien. Y menos en un Game 5. Sí. A ver... Ok. Oh, excelente. Muy buena. Te hiteando ahí las bombas. Posiblemente he visto las bombas. Sí. Le meto el Vaker en la cara. Bastante bien. Muy bien. Un Game 5. Perfecto. Un Game 5. Quiero alcanzar por el Neuron. Con mi carga. Bueno... Daño le. Vamos a hacer optimista. Ok. Gracias. Uy... Se lo han caído. Ok. Buen Paquet de Joe. Subiendo 1 de poco a poco. Esta batalla no ha sido tan salvaje. No hace tanta... Es más... Obvio. Obvio no. Es porque su nombre es Joe. Sí, sí. Obviamente es todo atacado. Dijo, coño, jugarle a atacar a la rata de mierda como que no sirve Entonces vamos a campearle Si, aunque algo antes no estaba mal en la estrategia y no voy a campearlo No sé Ahí se nota, está muy parejo Uy, y el downer ahí Muy bien, o tal vez un otro Pero no, güey, no sé No es una buena idea, para el extrafico las bombas tan brutales que tiene Samu No me parece buscar el SPAE Voy a intentar todas las estructuras, cualquiera de ellos lo van a poder cometer Uy, vaya, ok, ok Bueno, bueno, last stop situation El que muera murió Que se muera pierde Uy, 55% perdi No, no, estás a prácticamente gratis, yo no he podido responder Ahí está, se comienza Un drag-down Un drag-down Un drag-down Ahí temiendo a la rata de tupi Uy, no mataba pero pudo ser un daño importante No, no fue esta mala idea Es que no puede ser No, y es daño, es daño Así no mates poco a poco primero Sí 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 Es para ir un poco pero tampoco hay que sobreestimarlo. Hay que saber de cuál. Bueno, con esto todavía... Sí, no, es una desesperación. Es una desesperación. Tener la calma, seguir jugando lo que estabas jugando. ¡Ay, baby! Lo que tienes que hacer es regresar. No estás en su situación. El zorro castellano. Muy bien ese saldo. No lo quieres ganar. Y bueno, regresamos al escenario. ¡Ok! ¡Ah! Las patas aquí. ¡Oh! Ok. ¿Por qué no? El motor no se acaba hasta que se acaba. Sí. Bastante tenso la canción. Ok, que funciona para castigar el Forward Charg Una bomba en la zona Y se acabó El que verdaderamente ganó aquí Fui ya Buenísimo Buen Es que eres muy bueno Buenísimo Buenísimo Bastante, bastante sólido Ese evento del Charg Muy bueno Regresar al stage No atacar como los hombres Puedes matarlo Igual